Hola, bienvenida y bienvenido a mi clase pública del curso de ajuste de sistemas. En esta clase lo que vamos a aprender es cuáles son las herramientas mínimas e indispensables que nosotros necesitamos para hacer un ajuste de sistemas y también vamos a aprender a configurar el Smart en su versión B8 pero con algunas consideraciones para que lo puedas configurar también en la versión B7. Por un lado vamos a necesitar la computadora con un analizador que en mi caso va a ser el Smart pero puede ser algún otro que haga exactamente el mismo trabajo. Necesitamos que tenga FFT para analizar, no vamos a estar analizando con RTA lo vamos a ver en el curso para otro tipo de usos pero cuando queremos ecualizar, ajustar en tiempo y realizar un ajuste de sistemas profesional necesitamos uno de estos programas profesionales. No los RTA que conseguís gratis en el celular, ni en el iPad, ni en la computadora. No, RTA no. Luego vamos a necesitar una interfaz de audio. La interfaz de audio puede ser de un canal con alimentación Phantom Power o de dos canales si vos tenés cierta versión de software. Por ejemplo, en el software de Smart B8 te permite hacer un loop del ruido rosa o del sweep o de la música, lo que uses para analizar, interno. Con lo cual no necesitas dos canales, en ese caso necesitas solamente un canal. Ya lo vamos a ver en la clase siguiente cuando configuramos una interfaz digital y configuremos el loop digital también. Pero en ese caso si vos vas a adquirir, tenés planes de adquirir la versión B8 del Smart o ya lo tenés, en ese caso vos podrías adquirir como mínimo una interfaz de audio con un canal que provea Phantom Power. Yo siempre recomiendo que tenga dos canales con alimentación Phantom Power para que puedas usar cualquier software indistintamente y que hagas directamente el loop analógico como vamos a ver en esta clase. Esta interfaz es con preamplificadores análogos y también en la siguiente clase vamos a ver una diferencia de los preamplificadores análogos a digitales y cuáles son sus ventajas o desventajas. Vamos a necesitar un micrófono de medición, en este caso es un Bayer Dynamic MM1. Puede ser cualquier otro, hay cierta gama de estos micrófonos que varían bastante en precios en un rango aceptable pero que al fin de cuentas su respuesta viene siendo más o menos la misma. Yo tengo este porque es muy pequeño y por lo general busco portabilidad y calidad. Mínimamente un micrófono de medición. No podés utilizar un micrófono dinámico y tampoco podés usar un micrófono de condenser de los overheads o el que usas para la voz ni nada de eso porque esos micrófonos no tienen una respuesta completamente plana como los tienen este tipo de micrófonos. Con lo cual tu medición no va a ser del todo certera en lo que vas a estar observando en el software. Va a tener la influencia del micrófono y no es lo que estamos buscando. Estos micrófonos de medición siempre necesitan Phantom Power. Por eso anteriormente te comentaba que necesitas una interfaz de audio por lo menos un canal o dos canales con Phantom Power. Mientras más canales tengas, más micrófonos vas a poder conectar y trabajar al mismo tiempo que lo vamos a ver obviamente mucho más adelante en el curso de cómo haríamos esa configuración y para qué utilizaríamos más micrófonos. Por otro lado vamos a necesitar un parlante para medir algo que haga ruido que podamos mandarle ruido y poder analizarlo. De un parlante para arriba puede ser cualquier cosa. Y luego vamos a necesitar cables que ahora a medida que lo vayamos conectando se los voy a ir mencionando qué es cada uno y para qué sirve. Entonces primero que nada necesitamos conectar la interfaz de audio a la computadora para que cuando abramos el Smart la reconozca. Esta interfaz en la parte posterior sale con dos TRS con lo cual vamos a necesitar un cable de TRS a XLR. En la parte posterior tiene el switch para prender y apagar el Phantom Power. Ahí ya lo tengo activado. En el canal 1 voy a agarrar un cable XLR. Tengo acá uno cortito que va de XLR macho a XLR hembra. Para conectar el micrófono a la interfaz. Lo primero que voy a hacer es apagar el Phantom Power. Ya tenía el pre bajo. Ahora sí lo voy a conectar. Mi micrófono al canal 1. Con el pre amplificador bajo voy a prender el Phantom Power. Y una vez que ya haya cargado sí le voy a poder dar la ganancia al micrófono. La ganancia la vamos a ajustar más o menos a ojo ahora. Ya cuando estemos haciendo el análisis vamos a ajustar bien su pre amplificador. Ojo, normalmente la mayoría de las interfaces tienen un botón o un encoder rotativo para el mix entre lo que pasa en el DAW y lo que pasa en las entradas. Si yo en este momento ese encoder lo tengo en el medio que es este. Con lo cual cuando yo conecte todo mi sistema y tire el ruido de prueba a mis parlantes también va a estar saliendo lo que está entrando a mi input 1 directamente por las salidas. Con lo cual voy a tener retroalimentación. Si eso es lo que te pasa este es el problema. Tenemos que girarlo completamente para el DAW para que no esté tomando la señal de los inputs de la interfaz. Si fuera un botón también sería lo mismo como que suelto te diría que sería X cosa por ejemplo el input y que si lo presionas estarías escuchando solamente lo de el DAW. En este caso nos permite hacer una mezcla entre ambos para trabajar para otro tipo de aplicaciones. Pero para utilizarlo con Smart nosotros necesitamos que sea completamente al DAW. Bien, ya tenemos el micrófono conectado. Tenemos la interfaz conectada. Ahora sí puedo abrir el Smart para que vaya cargando mientras hacemos las otras configuraciones. Necesito un cable que va de plug o TRS de un cuarto a XLR. De mi lado L. Y lo voy a conectar al parlante a la única entrada que tiene que es XLR. Si tu parlante tuviera otro tipo de entrada, bueno, saldrías con plug o inclusive podría tener tu interfaz otro tipo de salidas. Podría salir de XLR y entrar a XLR o podría salir de plug y entrar a XLR o inclusive entrar a un plug. Eso ya depende de los equipos con los que estés trabajando. Voy a girar el parlante y acá tengo el input del monitor. Lo voy a mutear primero al monitor y le voy a conectar el cable en ese input. Por último, como vamos a trabajar con un loop analógico, necesito otro cable de TRS a XLR para poder salir de mi lado R de la interfaz y entrar al canal número 2. Entonces tenemos el naranja, es el input de nuestro micrófono de medición. Y el canal 2 es el loop que sale del output R de mi interfaz e ingresa al canal 2. Voy a desmutear el parlante y vamos a pasar al Smart para ver las configuraciones. En el Smart, como les había comentado, vamos a trabajar siempre en la ventana de Transfer, en función de transferencia. Y tenemos que hacer unas configuraciones que yo ya acá tengo algunas, pero vamos a hacer unas nuevas para ver el proceso de cero. Vamos a Config, EO Config y acá en principio en EO Config vamos a buscar nuestra interfaz y la vamos a tildar en este casillero de la izquierda. En este caso, esta es un Steinberg QR22C, que es justamente esta, pero fíjense que tiene línea 2, línea 3 y no se ve ninguna más. Entonces acá habría que ver cuál está reconociendo, por ejemplo, esta me está diciendo el software que su estatus es OK, mientras que esta me está diciendo que no está siendo encontrada, con lo cual podría desactivar esto y tildar esto. En la versión B7, fíjense que acá me apareció ya los dos inputs, en la versión B7 del Smart, este casillero es lo inverso a Use. Entonces, si están en esa versión, no deben tildar este casillero, sino que destildarlo. De esa manera lo van a poder utilizar. Ahora vamos a la pestaña de Output Device, porque ahí configuramos recién los inputs y vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar nuestra interfaz. Acá en este caso ya está OK y ya está seleccionada, con lo cual ya está disponible para utilizar. Acá me reconoció otro, entonces acá debería probar a ver si debo utilizar este o este, pero ahora lo vamos a chequear. Después tenemos otras interfaces que están tildadas, que si las dejamos tildadas, todas esas opciones nos van a estar apareciendo luego que configuremos ahora en el siguiente paso los inputs de medición e inputs de referencia. Es indistinto, pero mientras menos tengan habilitados, solamente les va a mostrar los que estén habilitados y va a ser más fácil de detectar cuál vas a utilizar en la configuración. Acá configuramos el sample rate y los bits por sample. La interfaz ahora está trabajando a 48 kHz y 24 bits, así que esa misma configuración vamos a estar utilizando acá. Vamos a esta siguiente pestaña y acá lo que tenemos que decirles es que queremos crear un nuevo canal de función de transferencia, un nuevo canal de medición de función de transferencia. Así que le vamos a dar acá, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, canal 1 curso y acá le vamos a decir, vamos a seleccionar nuestro input, que dijimos que sería esta. Fíjense que me aparecen muchas opciones porque son las opciones que yo tenía tildadas en la ventana anterior, entonces me es más difícil encontrar cuál es la que necesito. Pero sería esta y sería el left y en señal de referencia va a ser el loop que nosotros estamos conectando, que estamos saliendo del output R y estamos ingresando al canal número 2. Entonces vamos a venir nuevamente a seleccionar la Steinberg y vamos a seleccionar el right 5 y ya nos lo creo. Voy a volver atrás, voy a ir a input, voy a seleccionar la interfaz y acá le vamos a cambiar los nombres. Este va a ser canal 1 y este va a ser canal 2 para que sea más fácil de identificar. Ahora esa función de transferencia la tenemos acá, si hacemos doble clic venimos a unas configuraciones generales del software, del canal de medición. Normalmente lo trabajo de esta manera a menos que quiera de repente ver algún otro tipo de información. Y fíjense que ahora ya tenemos canal 1 y canal 2, más fácil de leer para la configuración. Le vamos a dar ok, nuestro canal está acá en este punto. Le vamos a dar play para que esto empiece a trabajar. Necesitamos ir a configurar el ruido, la señal de medición. Vamos a darle clic a Signal Generator y acá vamos a poder seleccionar cuál es el ruido que queremos utilizar o ruido o música. Y cuál va a ser la device por donde va a estar saliendo ese ruido rosa en este caso que es la que está configurada. Seleccionamos nuevamente la Steinberg y le decimos que el F va a ir al main, o sea al parlante, porque el lado L es el que yo conecté a mi monitor. Y el lado R es el que yo conecté para hacer el loop. Esta opción de Stop Gen After Capture está bueno que la tengan activada porque cuando ustedes capturen la gráfica que hicieron la medición automáticamente les va a apagar el ruido rosa. Con lo cual se evitan unos segundos de ruido innecesarios. Acá podemos seleccionar el sweep, un tono, un dual tono y un archivo de audio. Por ejemplo acá tengo un Fast Company. Le vamos a dar a OK. Vamos a darle, acá vamos a encontrar un nivel que obviamente esto van a tener que regularlo a medida que vayan trabajando. Lo voy a prender. Y para que se reproduzca yo tengo que trabajar con el nivel del máster de mi interfaz. Y ahí lo estoy escuchando. Fíjense que si yo muevo este encoder, que es el que hablamos recién, genera un feedback. ¿Bien? Es solo que quería demostrar eso. Esta interfaz tiene su propio software, el cual voy a abrir para ver cuáles son las configuraciones que estamos teniendo. Por ejemplo tengo en el canal 1 un filtro de pasa altos. Se lo voy a quitar. Tengo unos efectos pero están apagados. Simplemente lo vamos a quitar para asegurarnos de que no tenga nada. Estoy en un loopback activado. Vamos a decirle que off. Y ahí ya empezamos a ver acá mi canal 1 de medición. Y ahora cuando tire la música debería sonar en él de referencia lo que está saliendo y que está haciendo el loop analógico con este cable. Estoy haciendo este paso para mostrarles que también pueden llegar a encontrarse con este tipo de software en sus interfaces y que deberían chequear que están configurando acá para que todo salga bien. Volvamos a reproducir la música en el parlante. Y fíjense en estos vúmetros mientras sonaba la música yo tenía niveles distintos. La medición estaba llegando más fuerte que el canal de medición. Voy a tratar de ajustar el preamplificador y el generador también para que ambos me lleguen al punto de más o menos 0 dB analógico. Que está marcado con una linta acá y que pasa a un color amarillito luego de esa línea. Bueno, ahí ya tenemos nuestra medición prácticamente. Tenemos acá unos problemas, unas cosas que bueno, más adelante vamos a ir entendiendo. Pero esto se debe a la ubicación donde yo tengo el micrófono ya que lo estoy apuntando directamente pegado al driver. Con lo cual el punto de cruz entre parlante y driver obviamente está lejos de estar siendo analizado. Entonces también está lejos del punto de cobertura. Entonces obviamente hay una cancelación acá importante. La fase también está cualquier cosa. Pero es por la posición del micrófono. Lo que es la gráfica de fase y la gráfica de magnitud que son esta de acá arriba. Tenemos la gráfica de fase y acá abajo tenemos la gráfica de magnitud. Tenemos también la coherencia que la voy a apagar con la tecla C. Es qué tan suavizado va a estar estas gráficas. Mientras más suavizado menos vamos a poder determinar problemas. Porque nos va a estar mostrando como menos muestras. Yo suelo trabajar dependiendo en 1.12 o en 1.24. Cosa de que me muestre bastante detalle dependiendo lo que esté buscando, lo que esté midiendo y la situación realmente que esté en ese momento. Si le pongo un tercio por ejemplo, fíjense lo que pasa con las gráficas. Se suavizan tanto que de repente la historia cambia, ¿no? Que no está mal. No está mal si sabes puntualmente qué estás buscando y qué estás analizando. Si vos tenés bien claro esos conceptos que son los que aprendemos en este curso, entonces no tenés ningún problema en estar utilizando esta gráfica. Ahora, si vos estás queriendo detectar problemas como de cancelaciones, como problemas del recinto que pueda llegar a haber algún modo de resonancia o algo así, no es recomendable este tipo de suavizado porque no lo vas a estar viendo. Por ejemplo, acá pareciera esto muy leve, esta subida acá en 130 y pico parecería muy leve y parecería algo que no le daríamos importancia. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos a un 1.24? Ah, de repente es una frecuencia que está resonando acá. De hecho, acá empiezo a ver como filtro de peine y en un tercio no veo tanto ese filtro de peine que capaz no es un filtro de peine. O sea, la medición que estoy haciendo es bastante extraña en este momento porque no estamos todavía entrando en tema de mediciones, estamos configurando esto. Más adelante sí vamos a ver dónde ubicar el micrófono, qué vamos a estar buscando, qué vamos a medir, por qué lo vamos a ubicar ahí y todo. Si lo ponemos sin suavizado, nos va a estar mostrando demasiada información que de repente tampoco es del todo esencial. O sea, hay mucho detalle, por ejemplo, acá en esta zona, voy a hacer un zoom. Por acá en esta zona, por ejemplo, son muchos detalles que yo no voy a trabajar. Yo no voy a trabajar en este piquito que está para abajo para subirlo o tampoco voy a agarrar este piquito en 4.59 kHz para bajarlo ni nada de eso. Vamos a trabajar con rangos un poco más ampliados. En 1.48 ya está más aceptable. 1.24 Podemos trabajar también en distintas visualizaciones, por ejemplo, muy suavizada la fase y la magnitud no. Eso también se puede hacer. Normalmente me gusta trabajar en este punto, donde prácticamente estoy en un punto medio, donde tengo bastante detalle, pero también tengo un visualizado que me permite obviar cosas que yo no voy a trabajar. Entonces, en este punto donde recién estás arrancando y donde todavía no sabes muy bien cómo funciona todo este ecosistema de Smart y del ajuste de sistemas, y bueno, no es puntualmente de Smart, sino que son teorías básicas para hacer este tipo de trabajo. Te recomiendo que de repente empieces por acá para tener algunos resultados buenos y ya a medida que vayas creciendo en este tipo de trabajos, vas a poder tomar decisiones propias de qué vas a querer ver, si más suavizado o con menos suavizado. Vamos a hacer una última medición. Ahí moví un poquito el micrófono a ver con qué nos encontramos. Voy a hacer una captura de esto por las dudas con la tecla espacio. Ah, la otra cosa que me olvidé es la tecla L que nos activa el Fine Delay, que el Fine Delay lo activamos cuando estamos haciendo la medición para poder ajustarnos el tiempo de toda nuestra cadena de audio. Igual tranquilo que lo vamos a seguir viendo mucho más a profundidad más adelante. Con la tecla G activo el generador y con la tecla L prendo este botón de Find, que es el Fine Delay, para ajustarnos y poder ver las gráficas sincronizadas. Tecla G. Tecla L. Insert. Bueno, moví el micrófono y vemos que tenemos una gráfica por lo general distinto. Tenemos, por ejemplo, que podemos observar como cosas simples a primera vista. Tenemos menos presión sonora porque obviamente yo no ajusté el nivel de ganancia, pero sí me alejé de la fuente, con lo cual obviamente perdemos presión sonora. Tenemos una diferencia acá como en la cancelación que antes teníamos. Sigo estando todavía muy cerca del monitor, entonces esto es obvio de que pase. Pero sí hubo unas diferencias acá también en la fase. Voy a tirar ruido y me voy a alejar más. Pero en fin, no es el punto de esta clase que entremos tanto en detalles todavía porque apenas esta es de nuestras primeras clases donde estamos recién configurando las herramientas de trabajo para empezar a entrar en todo lo que es el mundo del ajuste de sistemas, que es un mundo muy grande y muy hermoso que te recomiendo que estudies, te informes. Y si de paso querés estudiar conmigo, siempre bienvenido por mi página que es www.leonsonidovirtual.com Ahí vas a encontrar toda la información de mi curso. También me puedes escribir al WhatsApp o por mi Instagram, por mi Facebook, que también estoy respondiendo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal de YouTube, prende la campanita y seguime en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.